Estos son los nombres. Nadal, Ferrer, Verdasco, Feliciano López, la Armada Invencible ha vencido a Argentina. Una final agónica, la que hemos vivido en la 1. Se acerca la Navidad, temporada alta para los carteristas. Los cacos ya saben que meten más que nunca las manos en los bolsos. Joan, cuéntanos dónde estás, en un punto especialmente conflictivo. Menos mal que la policía Alberto hace muy bien su trabajo. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes está viéndonos hoy con suerte desde una tele distinta. Por ejemplo, en la habitación de un hotel, ¿verdad? El puente de diciembre ya ha comenzado para muchos y la deje... Van a ver qué pregunta. ¿Alberto eres feliz? Pues hombre, no puedo quejar. Trabajo, hago lo que me gusta, estoy contigo. Bueno, claro que sí. Y ustedes son felices porque sin duda alguna es el gran reto de nuestro tiempo. Aprender a controlar nuestras emociones, que se conviertan en nuestras aliadas. Qué difícil, ¿verdad? En vez de nuestras enemigas. Pues fíjense, hemos hablado con una escritora y periodista, con Elsa Ponset, estudiosa de la inteligencia emocional, y le hemos pedido claves. Queremos saber qué nos da la felicidad y qué nos lleva al auténtico éxito en la vida. Esto es lo que nos ha contestado. ¿Será feliz nuestra reportera patinando? Sí, nos vamos a llevar a patinar sobre una pista de hielo más grande que la del mismísimo Rockefeller Center. Vamos a ver cómo algunos intentan mantenerse en pie mientras nosotros estamos calentitos, ¿verdad? En el sofá de casa, incluida nuestra reportera Laura Desvelanos. ¿Dónde estás, Laura? ¿De qué te ríes? Ya des Pilar, ya des Pilar. María, si no te importa, Laura. Sí. Qué mala suerte, desde luego. Bueno, pues en este conflicto hubo una cara muy visible, la de este hombre, César Cabo. Él era entonces portavoz de los controladores aéreos. Su fotogenia, el puente de diciembre y un estado de alarma le catapultaron definitivamente a la fama, Alberto. Pues bien, María, un año después, César intenta reconducir toda esa popularidad y prueba nuevas experiencias profesionales. Dentro de poco va a volver a ocupar portavas y titulares por motivos mucho más agradables. ¿Quieren saber con qué va a sorprendernos? Presten atención. No lo sé, Alberto, pero tú desde luego no desideas, ¿eh? Los jamones, las colonias y las joyas sí que se convierten en el objetivo número uno de los ladrones y sobre todo al uniceros en Navidad. Generan un mercado negro. Ellos sí que nos han robado, pero nos han robado el corazón hoy en la de Bisú. Victoria ha traído sonrisas y después lágrimas porque, José Carlos, que Ana ha anunciado hoy, que ha anunciado Nadal en rueda de prensa. Cuéntanos. Una última hora, María, bastante importante. Dice por aquí un compañero que va a tocar aquí, Alberto. Ojalá tenga razón, pero bueno, que se reparta, pero que toque algo aquí, claro que sí. Es que compramos todo, esos 20, todos, quiero decir, esos 20 euros por décimo no nos los quita nadie, ¿eh? Como mínimo, nos gastamos. Seguro, porque ¿sabes lo que pasa? Que Navidad se asocia con suerte y suerte con superstición. Porque la cosa es, ¿pagamos todos la lotería? Por ejemplo, ¿pedimos siempre el mismo número? En definitiva, ¿somos maniáticos o supersticiosos? No, no sé, esto es lo que han contestado en la calle. Pero si hay casi una superstición por habitante, ¿pero qué es esto? En fin, seguro que alguna tiene que ver también con la lotería y los turrones. Nos vamos a la Feria de Navidad de Gijona de la localidad turronera por excelencia. Asistimos a un taller donde elaboran yema quemada y también mazapán. Alicia, ¿se puede? Bueno, María, se puede, pero... Alicia, qué poquito nos queda ya para comer el turrón. Claro que hay olores también, Alberto, que son para comérselos. Pestañas, postizas, María, rabillos, faldas con muchísimo volumen. Eso que cada vez encontramos en un montón de fotografías y revistas de moda. Si ustedes quieren sorprender, impresionar de verdad a los suyos el día de Nochevieja, por ejemplo, solo tienen que seguir los consejos de Petro Valverde, un diseñador que es capaz de crear una imagen para nosotros como recién salidos de un guateque. Vamos. Quiero un vestido, como decía Alberto, en el próximo programa. Se lo pedimos a los Reyes Magos, a ver qué pasa, claro que sí. De acuerdo. Bueno, vamos ahora con un estilista que tiene en su haber, además, el premio al mejor estilista del año. Él es capaz de trasladarnos a cualquier época y, de hecho, por sus manos, han pasado famosos como Belén Rueda, Iker Casillas o Paz Vega. Pues sí, Abraham Gutiérrez va a enseñarnos todo el trabajo que hay detrás de una producción fotográfica, todo lo que se trabaja, nunca mejor dicho, para que luzcan perfectas los modelos en esas fotografías. Carlos Falcón y su madre, Isabel Preissler. Tamara acaba de cumplir 30 años, somos muy fans de Tamara, vamos a confesarlo. Y sobre todo desde que se ha puesto a trabajar intensamente para dejar atrás esa imagen de niña bien ociosa que quizás podíamos tener de ella. De hecho, se ha convertido en la imagen de una firma de moda y, además, es la cabeza visible del negocio de su padre, Carlos Falcón. Pues sí, creo que además fabrican aceite, celebran bodas, vamos, un negocio familiar en toda regla. Y, además, para dejar atrás un poco esa historia fallida de amor con su exnovia. Con Tomaso, es verdad, con Tomaso. Con Tomaso Mussini. Vamos a conocer a Tamara mejor. Fundamental. ¿Ustedes cómo imaginan una jornada de domingo de una mujer que ha sido torera, que ahora es diseñadora, además esposa y madre de dos hijos? Cristina Sánchez nos cuenta por qué es tan feliz, por qué sonríe tanto y nos muestra su colección muy taurina. Por cierto, además tiene incluso una tienda propia. Ahora lo que quiere ella es lidiar con un toro muy diferente al real, el toro de la moda. Muchísima suerte, Cristina, con esa nueva aventura. Bueno, está acabando el año, poco a poco va apagándose y lo que empieza es la temporada alta de venta de calendarios. Podemos encontrar prácticamente de todo, desde estrellas de Hollywood, cantantes, dibujos animados, hasta gente de la calle con historias maravillosas. Superhéroes del cómic y superhéroes de la calle. Y en este calendario, en estas imágenes que están viendo, que componen un calendario, hay discapacitados, 12, pero también 12 personajes conocidos. Están Leo Messi, Estén, un montón más de artistas. Eugenia Martínez de Rujo. Eugenia Martínez de Rujo, todos ellos, por una causa solidaria. Dario, entre otras cosas. Y después de semejante arrebato de ternura, vemos estos ojos verdes y esta cara horrorosa que nos miran. Poca ternura dame, temo. Hoy la 1 de esta casa se tiñe de color verde, porque llega como película de la semana el increíble Hulk, basada en ese famoso cómic. La Marvel, sí. Sí, el primer ejemplar creo que ha salido a la calle en 1962, si no me equivoco. Y lo que nos llega es la versión digital, la última, la que se acaba de estrenar en los cines. Bueno, cómics, historias que invitan a imaginar cuentos. Por cierto, esta semana más gente lo habrá visto. Hemos encontrado el zapato de la mismísima Cenicienta. Sí, ha sido una de esas historias buenas historias. Bonitas, agradables, que siempre me gusta escuchar, ¿verdad? No ha sido la única, hemos tenido un montón durante esta semana. Y con ellas, como siempre, vamos a cerrar el programa con un broche de lujo, ¿eh? Para decirles que si les ha gustado ya saben que mañana nos tienen aquí, en Más Gente, de nuevo a las 7. Hasta entonces.